Y lamentablemente en horas de la noche, aproximadamente 8 y 30 de la noche se presenta un incidente donde resulta lesionada una persona con arma de fuego, dos impactos de arma de fuego, uno a la altura del rostro, otro a la altura del hombro. Esta persona pues ya tenía varios antecedentes por hurto y había ingresado a la cárcel e igualmente estamos investigando, se puede tratar de retaliaciones entre bandas delincuenciales de la jurisdicción. Igualmente como autor de los hechos se está investigando a una persona que se movilizaba en una motocicleta negra y quien fue la que llegó al barrio Cañaveral donde se encontraba a la persona lesionada, disparó contra ella y posteriormente emprendió la vida.